¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos un domingo más a un nuevo Telesims. Bien, pues vamos a comenzar con las noticias más importantes de la semana y, como siempre, los blogs oficiales. Esta semana, como casi que las últimas, bastantes cortitos de noticias, como siempre, pero bueno, tenemos algo que comentar, siempre hay algo que comentar. Vamos a comenzar con los blogs oficiales. Luego, al final del vídeo, como hay poco que comentar, os daré una pequeña sorpresita y os diré algo sobre esta semana que viene, porque el domingo que viene, que es domingo 31, no va a haber Telesims y os voy a explicar por qué. Pero bueno, vamos a empezar con el blog y el de esta semana trata, como siempre, ya sabéis que los chicos de Electronics, bueno, el equipo de los Sims, sobre todo el de América, porque para los fans que somos de aquí, de Europa o de habla hispana, parece que no cuentan con nosotros, así que han invitado de nuevo a un youtuber en esta ocasión, Simmer de la comunidad, australiana, creo que es de Australia, James, no sé. De SimSupply le conoceréis muchísimo de vosotros, es el youtuber invitado de esta semana y nos ha enseñado cómo crear un despacho increíble en los Sims 4, ¿vale? La verdad es que tiene bastante buena mano con la construcción, me encanta cómo construye James y todas las cosas que hace. Y bueno, nos ha enseñado cómo hacer un despacho, en este caso un despacho de un comisario policía o de cualquier policía. Y bueno, pues simplemente para quien le interese aprender tips de construcción de otras personas, etc., pues aquí tenéis los pasos de cómo construir un despacho en los Sims 4. Bien, este es el blog oficial de esta semana y vamos a pasar a PequeSims y tenemos algo interesante que yo llevaba pensando de vez en cuando para coincidir en un gameplay de las series, para coincidir con las noches temáticas en los bares de los Sims 4 que damos. Por si no lo sabíais, hay noches temáticas en los bares de los Sims 4 que damos en Windenburg, ¿vale? En total hay siete noches temáticas diferentes, cada una coincidiendo con la noche, con un día de la semana, vaya, con la noche correspondiente al día de la semana y todas empiezan a las 8 de la tarde y terminan a las 2 de la madrugada, o sea que duran 6 horas. Las fiestas son bastante variadas, de osos, de aliens, la de osos a mí me hace mucha gracia, de aliens, de fantasmas, de caballeros, de chicas, de solteros y noche de tíos, ¿vale? Además dice aquí que de lunes a viernes entre las 6 de la tarde y las 7 es la hora feliz, bastantes horas felices, con bebidas más baratas. Esto requiere de acampada y requiere de a trabajar, parece ser, que dice aquí. Pero bueno, es interesante saber cuándo y en qué momento va a haber, bueno, en qué momento y en qué lugar, ¿no? Que va a haber una noche temática para cuando llevas al club de tu Sim o lo que sea, para que sea un poco más divertido. Creo que me he encontrado con la noche de caballeros, me parece, y con la de osos, y ya no me he encontrado con ninguna más. No lo sé, investigaré un poco más a fondo e intentaré ir en un gameplay a una noche de aliens, que está interesante, o a una noche de solteros, o una noche de chicas, o qué sé. Bien, investigaré. El que requiere de acampada es la noche de osos y el que requiere de a trabajar es de aliens. El resto viene con los Sims 4 que damos, ¿vale? Que antes me he explicado un poco mal. Bueno, vamos a pasar ahora a SimRoom y os quiero recomendar una sección especial. SimRoom tiene tres secciones especiales, que es Plomas y Chorradas, Pimp My Sims y la otra Room. En esta ocasión os vengo a recomendar Pimp My Sims, que es una recopilación de contenido personalizado destacado de la semana, ¿vale? Sé que sois muy fans del contenido personalizado tanto como lo soy yo, y bueno, pues aquí nos enseñan los nuevos peinados que han salido esta semana, nuevos atuendos y ropas, tanto femeninos como masculinos, ropa interior, como veis. También hay secciones para niños, secciones de mobiliario y secciones de mods, ¿vale? Entonces, alguno me dijo en un comentario que le molestaba bastante que, por ejemplo, los Sims siempre sintieran bastante curiosidad por los clubs, ¿no? Pues este es un mod en el que el Vida de Peque Sims nos trae la solución para que esto deje de pasar. Así que, bueno, pues parece interesante. Yo de momento no lo voy a usar, no es que me moleste demasiado, pero sé que algunos sí, así que bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Ahora sí, se acabó el TeleSims. Mario, tan rápido, sí, es que no hay nada más que comentar, os lo prometo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que va a pasar esta semana en el canal. Antes de eso, os quiero recomendar un vídeo que he subido esta semana al canal en el que este sí me lo preguntáis de una manera, bueno, bastante, muchísimo. Y es cómo eliminar el contenido personalizado que ya no queremos de nuestras partidas. Partidas, tanto muebles como accesorios, ropa, etcétera, maquillaje. En este vídeo, que lo dejaré en la descripción del vídeo y podréis hacer el link en él, os explico cómo quitar el contenido personalizado que ya no vais a usar, que ya no os interesa usar en vuestras partidas y que deje de ocupar espacio o que simplemente es contenido personalizado que os está dando error, que se os vea mal en el juego y ya no lo queréis. Pues esta es una manera muy fácil de quitarlo, ¿vale? Por si no lo sabéis, aquí tenéis el vídeo. Y bueno, vamos a comentar qué es lo que va a pasar esta semana en el canal. Anuncié en Twitter hace poquito que esta semana me voy de vacaciones, me voy a las Islas Canarias, concretamente a Tenerife. Y voy a preparar un montón de vídeos para esta semana y la semana que viene, que es cuando llego. Llego el martes. Sí, el martes es cuando llego otra vez aquí a la península, a España. Entonces, voy a dejar vídeos preparados excepto dos días, ¿vale? El sábado y el domingo de esta semana en la que vamos a entrar no va a haber vídeos, ¿vale? Porque sé que me lo vais a preguntar porque siempre que no subo un vídeo cualquier día me lo preguntáis. Entonces ya lo sabéis que el sábado y el domingo no va a haber vídeo. Entonces este es el Telesims último de enero y hasta la primera semana de febrero, ¿no? La segunda no va a haber Telesims, ¿vale? Por lo tanto, ese fin de semana no habrá vídeos. Pero el resto de la semana sí, tanto de series como de contenido personalizado. Haremos los favoritos de enero. También voy a hacer un nuevo Cámbiame. Y un vídeo sorpresa que tiene que ver con los Sims 4 Noche de Cine. Y que vosotros vais a tener que ver mucho también. Ahí lo dejo. Vuestras mentes pensantes que quieran pensar lo que quieran. En fin, dicho esto, voy a mandar los saludos correspondientes a esta semana. Que aunque haya pocas noticias, siempre hay muchos saludos que dar. Con lo cual, los saludos de esta semana son para... Para Roxana de Jesús, para Laura Hernández, para Sofía Cafarena, para Arluci Gamer, para José Pablo XD, para Angie 2005 Vilar Martínez, o Villar, para Fran Lozano, para Angeldol.pauli, para Sofía Vargas, para Reca Games, para Games Sims Girl, para Nazaret López, que por cierto, Nazaret, tengo que darte las gracias por la recomendación, por tu vídeo recomendativo a mi canal, y por las palabras tan guays que tuviste hacia mí, y para Ana Marona. Y bueno, pues hasta aquí estos saludos y este TeleSims de esta semana. Recordad, la semana que viene no va a haber TeleSims. Vamos a tener un fin de semana tranquilo, porque en el canal no va a haber vídeos, ni semana ni domingo, repito, y el resto de la semana sí. Así que bueno, pues ya sabéis, dejadme vuestro like, vuestro favorito, comentad qué os ha parecido este TeleSims, las novedades de la semana que viene, y la sorpresita que ya os la daré a lo largo de la semana, así que estar atentos al canal. Y nada más, si os ha gustado, suscribiros si no estáis, porque me hace muy muy feliz. ¡Chao! ¡Muah! Gracias por ver el video.